...hospitalica de reto de adenero para aprender mediante incidencia de alegría a las familias bolivianas así no hay éxito. O mamá de Sarlet, lo mejor sería que se haya ido de manera voluntaria a Sarquíhuas, desaparecida o ciudadana, es la pregunta. La riqueza de Bolivia se distribuye en pocas manos, es igual que nada, ¿no? A pesar de los resultados económicos positivos a favor del Estado, la riqueza de Bolivia se distribuye en pocas manos, de acuerdo a la Fundación Ingenio Sarquíhuas. ¿Una gran nuevo hijo? ...hospitalica de reto de adenero para la Fundación Ingenio Sarquíhuas. ...hospitalica de reto de adenero paraən... ...y es de.... ...hospitalica de reto de adenero para tirar ... ...trasladando, más peligroso narco del sitio de lisa a la paz, el operativo de mástima,... ...seguridad, traslado y peligroso narco, el traticante, Mauro. ...ácturica también habría operado con el lusitario, trasladando desde la capital de Máramos en Lagos... La alcaldesa de la Perla del Acre habla sobre los adantes de esta ciudad, Sarajima. La alcaldesa de Covita, Ana Lucía Ruiz, que se fue el hombre y el hija de la ciudad para dar cuenta de las comunidades que se vienen suscitando en esta región amazónica del país. La autoridad se acuerda que se engracitó con la población de esta ciudad y aseguró que toda una unidad se logrará tener una ciudad. La alcaldesa de Covita, Ana Lucía Ruiz.